Son clarines de la aurora que a la gente encarar la vida las campanitas tesoros de esta tierra con la mina torero. ¡Ay, de Lina los toreros! ¡Ay, de Lina los toreros! Llora lágrimas morales y así apagaron los sols Y la muerte culminada, encendiendo su farola. Ay, 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 campana. Me adoraría las campanas de linares, replicando, no sé en día, no un cielo de alabar. A mi torito nervioso que está junto a mí, sentiste que puede afrontar tu valor, mirándote en río sin miedo de ti. La plaza me ciega con sus desplazos, en piel de la gana sembraron a mí, que da su pena, pena, mil tibesas de oro. Ay, 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 campana de agonía. La plaza me ciega con sus desplazos, en piel de la gana sembraron a mí, que da su pena, mil tibesas de oro.